Hola que tal gente, bienvenidos nuevamente aquí del canal, aquí su serie Víctor de Reparanzas como siempre con ustedes Y esta casa de estrellas tiene el día 27 de mayo del 2020 Pues bien, como sabemos, en la tarde se actualizó, o en la mañana, no estoy muy seguro, pero se actualizó la tienda Cambiando justamente y poniendo a esta skin muy llamativa para muchos Pero bueno, empecemos con la tienda Tenemos la skin Bombardera Oscura, 1200 cuadros de costo Esta viene con la mochila cartera oscura Tenemos la pala Gol Petrueno, 1200 cuadros de costo junto con su sonido Tenemos la alta Glyph Oscura, 500 cuadros de costo Vamos con toque doble, doble pala, no, una pala, 1200 cuadros de costo junto con su sonido Sorbete, 300 cuadros de costo, envoltorio Skin Señor Bidón, 1500 cuadros de costo y viene con la mochila, bidonazo Y ahora sí, skin OG de la temporada 1 Regresa a la tienda de Fortnite, experta en reconocimiento, aunque sería experta, pero bueno 1200 cuadros de costo y tiene dos formatos como puedes ver así con la gorrita Y sin la gorrita Tenemos, 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 tenemos skin Sombra Encapuchada, también 500 cuadros de costo Este viene con las alas de sombra Tenemos la musiquita Soy un gato, 200 cuadros de costo Gesto Twist a 500 cuadros de costo Skin Límite, 800 cuadros de costo Gesto Quecaña a 500 cuadros de costo Gesto Toma 14 a 200 cuadros de costo Y se mantiene la skin tanto Sombra Renegada como la pantalla de carga al salto de la agencia Así que gente, eso ha sido todo por el video de hoy No olviden código, do you like la tienda Ya que cada vez que realizan alguna compra con mi código me ayudan muchísimo Nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video